Un saludo para ti y para la teleaudiencia nacional. Desde Manzanillo, provincia de Granma, comparto con ustedes los detalles del proceso democrático y participativo que tiene lugar en este municipio, al igual que en el resto del país. Me encuentro en el Consejo Popular Paquito Rosales, justo en el Colegio Electoral Nº 2, que se ubica en el centro histórico de la localidad, y les comento que durante las primeras horas de votaciones ya han acudido a las urnas varios manzanilleros, algunos de ellos con apoyo total al nuevo Código de las Familias. Yo doy mi apoyo al nuevo Código de las Familias porque es un código inclusivo, un código de respeto, donde prima la solidaridad entre nosotros los cubanos, donde se manifiesta como principal objetivo la igualdad y la justicia social. Por eso yo hoy doy un sí por este Código de las Familias. Los cubanos estamos haciendo valer la democracia, un código que ha sido discutido, evaluado con el pueblo, un código que tiene más de 20 versiones hasta llegar a esta original, un código que fue primero aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, y hoy, como una demostración, repito, de democracia, hoy el pueblo es el que va a determinar la validez o no del código. Yo considero que el Código de las Familias es inclusivo porque tiene en cuenta todos los elementos relacionados con las familias y otros aspectos. Yo di mi voto por este código porque se tiene en cuenta la inclusión de muchos elementos que anteriormente no estaban incluidos en el código anterior, y esto va a beneficiar a muchos elementos de la sociedad. Durante esta jornada deben ejercer el voto 92.000 ciudadanos manzanilleros, y para ello se encuentran en funcionamiento 232 colegios electorales en 108 circunscripciones. De igual manera se crearon las condiciones en 23 hogares que se han convertido en colegios, y de manera especial se habilitaron locales en la Terminal de Omnibus Nacionales, y los hospitales Celia Sánchez Manduley y Fidel Valle Ramos, instituciones médicas que ofrecen atención a pacientes y familiares de la zona costera de Granma. Con previa organización también se aseguraron las comunicaciones, el transporte y la alimentación en cada área para que el proceso se lleve a cabo con calidad y eficacia. Este 25 de septiembre será una jornada histórica, y en ella se busca el apoyo de los cubanos a un nuevo Código de las Familias más inclusivo, un código de respeto y amor. Desde Manzanillo, Granma, Pedro Zamora y Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.